Me encantan las fiestas de cumpleaños Me gusta cantar y divertirme Pero no sé por qué todos se alejan de mí Sí, me baño todos los días Mi mamá dice que soy agradable No sé qué es lo que pasa Nadie quiere estar conmigo Dicen que soy diferente No sé por qué tienen miedo Yo no lastimo a nadie Yo no lastimo a nadie Todos se alejan de mí Piensan que soy peligroso Me acerco y todos huyen Yo no lastimo a nadie Yo no lastimo a nadie Sigo sin entender ¿Será que a nadie le caigo bien? Hola, Crespín ¡Ay! ¿Qué te pasa? Me apoyaste con tus púas ¿Mis púas? Sí, ¿no sabes que si alguien se acerca mucho a ti se puede lastimar? Ay, por eso todos se alejan de mí Pensé que no les agradaba No, tú nos caes muy bien Lo que pasa es que tenemos cuidado de no acercarnos mucho a ti Pues nos podemos lastimar ¡Qué alegría! Tendré cuidado de no lastimarlos Nadie quiere estar conmigo Dicen que soy diferente No sé por qué tienen miedo Yo no lastimo a nadie Yo no lastimo a nadie Todos se alejan de mí Piensan que soy peligroso Me acerco y todos huyen Yo no lastimo a nadie Yo no lastimo a nadie Si te gustó este video No olvides suscribirte a nuestro canal Sí, y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones ¡Adiós! ¡Suscríbete!